Otra copa A la tumba me quiere llevar, a la tumba me quiere llevar Yo no quiero morir todavía, lo que quiero es volverla a tener Ella sabe que yo la quería, que la quiero mucho más que ayer Otra copa, otra copa, otra copa me quiero tomar Otra copa, otra copa, que esta pena me quiere matar A lo macho yo quise esa ingrata, a lo macho me bebo el licor A lo macho me gasto la plata, porque hoy ya no tengo su amor Porque hoy ya no tengo su amor Si no vuelve amigo te lo juro, que borracho saco mi puñal Y me abro este pecho tan duro, va a sacar en la punta mi mal Va a sacar en la punta mi mal Otra copa, otra copa, otra copa me quiero tomar Otra copa, otra copa, que esta pena me quiere matar